Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video donde va a haber un triple unboxing de Demon Slayer. Desde los pies hasta la cabeza, es primero el detallado en la pintura. La verdad lo vemos igualito que en el anime. Los ojos brillantes, bastante, bastante abiertos. También el cabello y aquí la forma que trae tanto de fuego, vamos a decirlo, en la punta del cabello. Es algo como que se va viendo en toda su familia. Por ahí se va viendo su hermano, el papá, que tienen el cabello color amarillo y las puntas se ven en un color rojo. También aquí en la parte de atrás, chécate que vienen partes sombreadas de color rojo, que es lo que hace el atuendo de este pilar del fuego. Aquí vemos el traje que ellos traen como de Demon Slayer Corps. La verdad está bastante, bastante genial. Y debemos de ver que por aquí abajo, a la altura de la espalda, ahorita le hacemos un close-up. Pero también trae el símbolo como el que trae Kamado Tanjiro en la espalda. Vemos toda la túnica que viene. Ahora sí, toda la parte del ropaje color café, desde aquí, de la parte del cuello hasta la parte de los pies. Pero lo que resalta mucho en él es esta capa. Lo otro que tenía por separado era, como te digo, aquí para guardar la espada. Y evidentemente la espada misma de este Demon Slayer. Pero todo el filo viene de color rojo. Y chécate que toda la parte de arriba viene con un color rojo, pero más intenso, o sea, más oscuro. Y lo que trae aquí para guardar las manos, también es una flama. Que la verdad es un detalle impresionante que le pusieron a este arma. Y aquí se mona con suma facilidad. Y aquí se mona con suma facilidad. Empecemos con el cabello. Ya sabemos que tiene cabello negro y tiene esta parte rojo en la parte de atrás. Si tú recuerdas, el año pasado hicimos el unboxing del real contra el fake. Aquí veíamos cómo venía el cabello totalmente también quebrado. El color totalmente destrozado. Lo otro que tiene Nezuko es este pequeño moño de color rosa aquí en la cabeza. Pero lo que más me impresionó de esta figura y lo que más me gustó es el color de los ojos. Chécate cómo están bastante, bastante bien delineados los ojos. El color está bastante clarito. Y trae ese color rosa que trae ella en los ojos. Y ya lo adicional que trae ella en la boca. Recuerden que es un pedacito de bambú. Porque es un demonio que trae la costumbre de querer consumir sangre y carne de humanos. Entonces lo trae ¿para qué? Para que no ataque a los demás. También más su ropa se complementa con esta parte de la túnica. En color vamos a decirlo un poquito oscura. Y todo el vestido que trae por enfrente en color rosa. Aquí también el cinto lo vemos bastante bien detallado. La línea verde en la parte superior. El cinto en la parte de en medio. Y todo lo más viene cuadriculado. Y que es lo que combina aquí la parte de los zapatos que trae con su vestido. Y listo. Aquí ya tenemos la figura de Zenix. La verdad también está impecable. Y aquí me gustó más el color que trae la capa. Chécate que toda la capa que trae todos estos triángulos. Y algunas rayas en sentido horizontal aquí en las mangas. Vienen perfectamente bien dibujadas. Me gustó el contraste que se va haciendo de naranja. Con acá un poquito más amarillo. Todo lo demás es el traje de los Demon Slayer Corps. Que viene siendo igualito aquí al de Rengoku. Con el mismo símbolo que trae en la espalda. Ahorita te voy a mostrar un clúsono para que veas bastante de cerca este símbolo. Y listo. Así queda montada la espada de Rengoku. Si te fijas viene siendo igual que tenemos en nuestra figura de Sega. Pero recordando el hecho de que esto va a ser una figura de Bandai. Aquí es una figura de Tamashination. Entonces ponte ahora sí al corriente. Porque la calidad Tamashination significa que es indiscutible. Todo esto hace la simulación como si fuera una venda. ¿Para qué? Para que cuando sea ahora sí tomada la espada por la parte del mango. No se te recorra y no se te esté resbalando. Pero acá vemos en la parte de hasta mero abajo. Aquí una flamita entre el color naranja y el amarillo. Acá de este lado continúa con el mismo patrón. Y la verdad es que está hiper genial. El patrón empieza nuevamente aquí al filo de la navaja. Como dicen por ahí. Y empieza igual con los colores típicos de Rengoku. Tanto en naranja como en amarillo. Aquí vemos la réplica de este efecto de la flama. Y viene siendo también la misma inscripción que trae aquí de este lado. Pasa en la misma inscripción que tenemos aquí nuestra pequeña pieza de Sega. Que en la hoja trae todo el color rojo. Ahora sí del fuego en la parte del filo. Y un color un poquito rojo más intenso. Un poquito más oscuro ya en la parte de acá arriba. Nada más aquí como nota adicional. Por aquí en la parte del medio del filo de la hoja. Trae un pequeño detalle. Porque si ha sido un pequeño coltecito o un detalle de pintura. Da ahí más la hoja está perfectamente bien. Es totalmente de plástico. Y las indicaciones de seguridad que trae el instructivo. Es que cuides bastante esta zona. Que es donde podría estar un poquito más afilado. Pero la verdad es que no pasa nada. No está tan afilado como para llegar a cortarte. Y todas las demás piezas si te fijas. Como te digo no trae nada de filo. Siendo una pieza de plástico. No pasa nada si juegas con ella. O si alguno de tus hijos la toma por accidente. Lo otro que debe tomar en consideración. Es que incluye, perdón. No incluye baterías. Y las vas a necesitar para que trae la pieza. Y viene siendo también la misma inscripción. Que trae aquí de este lado. Va a ser la misma inscripción que tenemos aquí. Nuestra pequeña pieza de sega. Ya en la hoja trae todo el color rojo. Ahora si del fuego. En la parte del filo. Y un color un poquito rojo. Más intenso. Un poquito más ahora si oscuro. Ya en la parte de acá arriba. Y ahora si. Recuerda que aquí abajo tenemos los botones. Este botón de este lado. El primer hitito. Le llaman el botón A. Y aquí el botón B. Lo que tienes que hacer es dejar presionado el botón A. Y luego. Ahí se escucha un pequeño sonido. Es como si hubiera desenfundado el arma. Ya después vas presionando. De manera consecutiva. Y vamos a escuchar como. Como si fuera el espadazo. Tiene como tres variantes. Lo segundo es. Con el botón B. También lo dejas presionado. Y escucha la canción que sale ahí de fondo. Aquí puedes alternar otra vez con el botón B. Escucha. Y ahí se escucha la voz de Rengoku. Y la canción de fondo. Déjalo presionado. Para retirar la canción. Y puedes escuchar solamente la voz. Por ahí hay bastantes combinaciones de voces. Ahí me interrumpió un poquito el Hashira. Pero la que me había gustado. Es cuando decía Umai. Recuerden que es cuando decía delicioso. Y que lo decía bastante. Ya le di bastantes vueltas aquí. A todos los sonidos. Y la verdad es que no lo dice. Es algo que hubiera deseado. Que estuviera aquí en la espada. Vamos a escuchar un poquito más. Y por ahí no es todo. Dejas otra vez presionado el botón A. Y cambia de modo. Vamos a presionarlo otra vez. Pero sin dejarlo presionado. Ahí está. La primera forma de fuego. Del Hashira. Y la vas presionando. Y el instructivo te dice que en el noveno. Vamos a presionarlo para llegar al noveno. Vamos a hacer. Vienen algunas voces adicionales. El segundo. Ahí está el tercero. En la novena. Vamos a escuchar diferentes gritos de batalla. Mientras está haciendo la forma. Además de que me pasé a la décima. A ver. Bueno. En la última. Ya no la encontré. Pero la intención es que en la novena forma. Mientras presionas el botón A. Para activar la novena forma. Presiona el botón B. Y vienen distintos gritos que salen en la película. Aquí de Rengoku. La verdad es bastante, bastante práctica. Y vamos a decir que se apaga sola. Es decir. Le tienes que dejar presionado el botón A. Para encenderla. Posteriormente. Si la dejas estática. Sin hacer nada. Por más de 10 minutos. Ya no va a pasar nada. Por más que presiones los botones. Tienes que dejar presionado otra vez el botón A. Para que empiece a funcionar. Entonces. Aquí te traigo. Para que veas el close up. De la espada de Rengoku. Aquí en el canal de Darko Booty. Y ahora sí. Aquí traje la espada de Kamau Tanjiro. Nada más para que te lances al video. Donde hicimos el unboxing. Y la veas. Ahora sí. Son dos réplicas. De las que han salido. Calidad de Tamashinations. Y también como calidad de Tamashinations. Es el regalo que te voy a traer. Aquí. Esta edición especial de SH Figure Arts. Donde vienen los artículos de este Goku. Comelón. Y la verdad. Aquí puedes ver todos los accesorios. Que trae este especial de Son Goku. Ya sabes que es de SH Figure Arts. Y la verdad. La trivia va a estar bastante. Bastante sencilla. Si eres fan de Rengoku. Déjame las formas. En las cuales ataca este Hashira. Este pilar de fuego. Y recuerda pasarte a la página de internet. Por tu código. Que se genera de manera automática. Y únicamente para ti. Para que completes la respuesta. Con el código. Participando ahí en YouTube. Dejándolo en los comentarios. Recuerda que tienes hasta antes del video. Que hacemos en vivo en Instagram. Para poder participar. Así que ya sabes. Vete corriendo. Deja tu respuesta correcta. Y aquí nos vemos. Para hacer el ending de este video. De Darko Buri. Y ya sabes. Si te gustó el video. Deja en los comentarios. Y si no. También. Aprovechando que vas a ir a los comentarios. Deja en los comentarios. Cuál de las piezas te gustó más. Ya sé que vas a votar por la espada de Rengoku. Pero también entre las dos espadas. La de Rengoku. Y la de Kamado Tanjiro. Cuál de las dos te gusta más. La verdad. Si me voy más por la del pilar. Evidentemente. Porque es un personaje más poderoso. Superior. Y por ahí también. Es superior que te pases a las redes de Darko Buri. Dejes tu poderosísimo like. Tu encanta. Me encorazona. Todo lo que quieras decir. Deja en los comentarios. Recuerda activar la campana. De notificaciones. Recuerda suscribirte a todas y cada una de las redes sociales. Por ahí estamos en Twitter. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok. Estamos en YouTube. Y también pásate por la página de internet. Donde tenemos figuras. Tenemos piezas. Tenemos también coleccionables de Darko Buri. Como termos. Tazas. Llaveros. Gorras. Y un sin fin más. También tenemos por ahí. Playeras. Todo lo que tú quieras del universo de Darko Buri. Te lo puedes llevar directo a tu casa. O para regalárselo a algún amigo. Y si deseas que hagamos algún unboxing adicional. Como de videojuegos. Anime. Alguna otra serie. Por ahí. Cosas que tengan que ver con cómics. Deja en los comentarios. Por ahí escuchamos a todos y cada uno de ustedes. Que me dijeron. Oye. Ya necesitamos algo del poderosísimo pilar de fuego de Rengoku. Y aquí se los traigo. Entonces. Deja todo en los comentarios. Recuerda. Reaccionar. Compartir el video. Porque nos ayudas muchísimo. Deja tu comentario. Para que participes en la trivia. Para llevarte la mega pieza de Goku. Y ya sabes. Darko Buri. Peace out.